Muy buenas noches tengan todos Todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez Les saluda y les da la más cordial bienvenida a este nuevo año A la nueva temporada de Conversarte, El Arte de Conversar Ya estamos en la cuarta temporada Recordarles, este programa se está transmitiendo todos los martes Al ser las 9 de la noche en los canales oficiales de Radio Puerto TV Facebook, redes sociales, el canal oficial en Youtube Y de igual manera en canal 8, 15 y 62 de Liberty Liberty Go para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica Y de igual manera para todo el territorio nacional Un servidor de ustedes nuevamente les saluda Carlos Martínez y les deseo de corazón Un feliz y próspero año 2023 Hoy en Conversarte queremos iniciar con alguien de la casa Hoy pues ya ustedes tienen conocimiento Digamos de haber visto ya casi 80 capítulos de Conversarte Y saben cuál es la tónica Yo quería iniciar este año con el pie derecho Yo quería iniciar este 2023 en Conversarte Con alguien que realmente habla, conversa Y que conversa realmente bien Hoy en Conversarte tenemos de la casa A un excelente comunicador Nada más y nada menos que a nuestro compañero Roger Guevara Roger, muy buenas noches maestro Un placer Carlos, buenas noches Caramba, no sé si viste que me quedé como Como he ido, ¿no? ¿Por qué? De escuchar de la manera que me has presentado Y te lo agradezco mucho De verdad uno pues hay veces Tal vez no mide Que el tiempo ha pasado Que son muchos años Hoy conversaba con uno de mis compañeros Y me preguntaba yo a un amigo Cuántos años de andar en esto Y la verdad es que uno se da cuenta que sí Que ha pasado mucha agua bajo el puente Carlos, de verdad es un enorme placer Después de no sé cuántos programas De ser un camarógrafo De ser un sonidista Y todo lo demás en tu programa Verme al otro lado de la cámara De verdad que es un enorme placer Cosa que te agradezco mucho Y es que lo merecía Yo se lo venía diciendo Desde hacía mucho rato Ya le venía ofreciendo un programa Y realmente no se nos había dado la oportunidad Pues porque ya teníamos una lista de gente Y yo siempre he querido dejar al final A la gente de casa ¿Verdad? Para que podamos tener material A diestra y siniestra Vamos a iniciar entonces hoy con don Roger Vamos a iniciar hablando Como siempre lo hacemos Conversando como siempre lo hacemos De la manera que corresponde En el inicio Roger Roger Guevara Matarrita Matarrita Nace en Golfito Allá por 1953 Yo quería que no lo dijera Este año cumplí 70 años 70 años Y 38 en la radio Así es Que ya no podemos decir radio realmente Tenemos que quitarnos ese chip Ahora es televisión Radio televisión Así es Prácticamente Roger vamos a ver Naciste un 8 de octubre de 1953 En Golfito Pero creo que no pasaste en Golfito En tu infancia No, no, no Para decirte Desde que nací Hasta los 8 años Viví en la famosa Compañía Bananera de Costa Rica Así Mi papá era un trabajador De la Compañía Bananera Y ahí viví mis primeros años Ahí estuve en la escuela Primero y segundo grado Una de la escuela de la compañía Y este Tengo muchos recuerdos de niños Yo tengo una memoria bastante Bastante buena Y tengo muchos recuerdos Muy lindos Muy bonitos Hay un contraste En los 8 años de niños En la compañía bananera Y luego la salida De la compañía bananera Que no sé si habrá tiempo Estamos hablando de Osa De Osa Allá en la península de Osa En la península de Osa Y específicamente En el cantón de Osa Yo nazco Ya nazco en el cantón de Golfito Ajá Pero toda mi vida Transcurre hasta los 22 años En el cantón de Osa A partir de qué edad Ya sabes la pregunta Que te voy a hacer Porque siempre he estado aquí conmigo A partir de qué edad Tiene memoria Roger En la infancia A partir de los 3 años A partir de los 3 años Y a los 3 años Cuál fue ese primer recuerdo Que todavía tenés en la mente Y que me perdura Y no sé por qué Me quedó tan grabado Y al final del tiempo Me doy cuenta Cuando empiezo a tener problemas Con la vista De niño Padecí mucho de dolor de cabeza Así Y específicamente en la frente Y me acuerdo como ahorita Y yo digo La verdad que yo nunca fui Bueno, nunca crecí ¿Verdad? Pero en ese entonces Yo recuerdo Que yo me agarraba De las piernas de mi papá En medio de él Llorando de dolor de cabeza Y vos sabes Cómo eran los padres En ese tiempo No le daba mucha importancia El dolor del niño Y ahí aprendí Que el niño siente Que el niño piensa Que el niño tiene sentimientos Ojo Que el niño se enamora Porque yo viví todo eso Yo viví todo eso Este programa promete Señores Aquí alrededor de Punta Arenas Un saludo para todos Aquellos que están Sintonizándonos A partir de este momento Les invito Para que compartan Este programa En sus redes sociales Para que compartan Denle compartan Compartir Compartir Me gusta Amo el programa No me gusta Lo que quieran Lo que quieran Para eso estamos Y se respete el criterio Claro que sí Me interesa mucho Eso que acabas de decir Fuiste un niño Con un problemita De vista De vista Podemos ahondar Un poquito en el asunto Sí No No es que tuve De viación de ojos Ni mucho menos No sé por qué Inclusive ahora A estas alturas de mi vida El problema Que yo recuerdo Que tenía de niño Lo siento todavía Que es en este En el ojo izquierdo Ajá En el ojo izquierdo Principalmente De hecho Que bueno Yo uso anteojos Más que todo Por el ojo izquierdo Mi ojo derecho Mi ojo derecho Es un 20-20 Mi ojo izquierdo No Ahí es Uso permanentemente Antejo ya Por costumbre Pero yo Para ver de largo No tengo ningún problema Pero sí Desde niño Desde niño Sufrí eso Yo lo recuerdo Como ahora Yo tengo muchos recuerdos De niño Nada más le cuento Que cuando yo entré A primer guardado De la escuela Que me metieron A los seis años En aquel tiempo No se podía Creo que ahora Tampoco Que tiene que tener Siete años cumplidos Cuando yo entré A la escuela Yo sabía leer Escribir Y la tabla Me la sabía Hasta el cinco Fue un niño Bastante Precoz Sí Académicamente En ese aspecto Y algo que conservo Desde niño Carlos Siempre fui un niño Muy sentimental Muy romántico Me gusta escribir Cuando me inspira Algo Me gusta escribirlo Así Sí señor Y lo hago desde niño ¿Cuál O no Más bien ¿Cómo fue Esa relación Con tus padres? Porque aquí tengo Que tu papá Era don Alberto Alberto Guevara Guevara Matarrita Y doña Agustina Matarrita Matarrita ¿Eran familia ellos? No, nada Absolutamente nada Todo el tiempo Algunos me decían Porque ustedes Se ponen el apellido De su papá De su mamá No, porque Ella es Matarrita ¿Verdad? ¿Qué te puedo decir? De unos padres Que en aquel entonces Yo no creo Que mi papá Llegara a tercer grado De la escuela Ni mi mamá Tampoco Si sabían Leer y escribir Los dos Esforzados Por criar A once hijos ¿Verdad? Éramos Sí, seguimos Yendo Hasta la fecha No se ha muerto Bueno, éramos doce Dos hermanos Y dos hermanas Exactamente Hubiésemos sido Entre mi persona Y el que va Hacia arriba Hay cuatro años De diferencia En medio de los doce Murió uno ¿Verdad? Si no hubiésemos sido doce Pero de los Que quedamos vivos Hasta la fecha Normalmente nos reunimos Ahí de vez en cuando Pero eso lo hablamos Más adelante La relación con mis papás De niño Hay algo muy importante Carlos Y es que hasta el día de hoy Mis hermanos siempre han dicho Que yo fui el preferido De mis papás Porque bueno Hay cosas Aunque ellos nunca marcaron Esa diferencia No sería Tal vez Digo Mucha gente Lo interpreta De esa manera Es cierto Sin embargo Ya la psicología Ha dicho La psicología infantil Ha dicho Que no sería más bien Que era el que más Se parecía A alguno de los dos ¿Te parecías más A cuál de los dos? A mi mamá Y lo dijo así A mi mamá Sí ¿Pudo haber sido eso Más bien? Pues el que más Supuestamente Se inclinaba hacia mí Era mi papá Pero sí Tengo un parecido Es más de Todos los hermanos Soy el que más Se parece a mi mamá Física y emocionalmente Emocionalmente Ah ok Definitivamente Mi mamá Mi papá Tal vez Tengo que decirlo así Fue un señor padre Aunque nunca Nunca fue un padre De que nadie Sufrimos de él Pero era machista Pero machista En su forma de ser ¿Verdad? La época aquella No aquel machismo No el machismo Que hay en veces De que más bien Este Maltrata ¿Verdad? Mi papá no Mi papá fue un Un excelente papá Me adelanto un poquito Para contarle Cuando me vine a Punta Arenas Vea si era machista Mi papá Digo era porque falleció Hace ya más de 10 años Este Yo regresé Después de Algunas situaciones Que se dieron Con aquel famoso Huracán Juana Después regresé Hasta que tuve carro A Can Punta Arenas Cuatro años Después de haberme venido Para acá Y yo llegué Desesperado A ver a mis viejos ¿Verdad? Y yo Ahora quería abrazar A mi papá Y mi papá No se quería dejar abrazar Porque según él Los hombres no se abrazan Entiendo Claro En aquel entonces Ya después él Ya llegó a entender ¿Verdad? Que es una muestra De cariño No sé si usar el término Que él usó en el momento Era otra época Cuando yo quise abrazarlo Bueno Pero a eso me refiero Era un machista De esa manera ¿Verdad? De lo que los hombres No lloran De que hay que trabajar De que hay que darle duro Ya De que sea el que lleva El alimento a la casa Que usted nunca va A pedir fiado Y si pide fiado Tiene que pagar Ese tipo de machismo No el machismo Que maltrata ¿Verdad? Ok Ok ¿Algún recuerdo Que tenga Roger Chiquito Pero que no sea Un buen recuerdo ¿Algún recuerdo Negativo Que tenga Roger? ¿Negativo? Sí De tu infancia Es que No sé si llamarlo Negativo Este Carlos Yo te comenté Al inicio Que yo he vivido Dos etapas de niño En los Mis primeros ocho años En la compañía Granera Y luego De los ocho Hacia digamos Hacemos unos 15 años En una finca Donde mi papá compra Con la liquidación Que le da la compañía Y ahí Ahí pues fue Esa parte Ahí si tengo Lo que no sé Si llamarlo Un recuerdo feo Porque yo no me siento mal Pero si me recuerdo En la compañía Granera En diciembre En la época de navidad La compañía Granera Llevaba los juguetes Para todos Sus trabajadores De los hijos De sus trabajadores Y eran juguetes Que venían Desde Alemania Imagínense la calidad Esta navidad En aquel entonces Cantidad de juguetes De todo tipo Como éramos Varios Que habíamos De juguetes En una oportunidad Nos regalaron Una orquesta En juguetes Pero juguetes De verdad Para mis hermanos En aquel entonces Un carro a control remoto Era no sé ni que verlo En ese entonces Finales de los 50 Sí Y de los 60 En ese entonces Tampoco me maltrate tanto Y este No, no Al principio de los 60 Tiene usted toda la razón Y este Bueno Era Todos los años de diciembre Era algo lindo En la época de niños Cambia la situación Mi papá La liquidación Que le dan En aquel entonces Nunca se me olvidara Fueron 5 mil colones Y con eso Compró una finca De 33 hectáreas Con 5 mil colones Pero todo lo gasto Comprando la finca Claro Entonces Imagínense que Era una finca Casi virgen ¿Verdad? Y donde hubo que empezar A atalar montaña A todo lo demás Y no había Tengo un recuerdo Muy lindo Usted me pidió un feo Le voy a contar Un hombre bonito Que hasta el día de hoy No sé si ese señor Vivirá todavía Don Francisco Trejos Don Paco Trejos Como le decíamos Al ver a mi papá Con tanta familia Y en una finca Virgen Que había que trabajar Le dio durante un año Toda la provisión Que ocupábamos Para alimentarnos Hasta que las cosechas Vinieran Y mi papá Le pagara A los 11 O sea A tus papás Y a tus hermanos Por eso A todos Para mantener la familia Eso a mí no se me va a olvidar Nunca Nunca se me ha olvidado Y él sabe Que se lo agradece Toda la vida De tanto Que yo trabajé Con él Sin que me pagaron Salario En su establecimiento Comercial Y bueno Ese es un recuerdo Muy bonito ¿Cuál es el feo? Que en el primer año Que nosotros llegamos Ahí Carlos Que no hay plata Para navidad Y yo A esa edad Y hasta los 12 años Yo creía en Santa Claus Yo creía Que el niño Dios Traía juguetes Yo era lo que A las 7 de la noche Decían Bueno Hay que acostarte Porque en cualquier momento El niño Dios Iba corriendo para mi Para mi cama A acostarme Y a dormirme Porque si no me dormía No llegaban los juguetes Yo hasta los 12 años Fielmente creí Que los juguetes Venían del cielo Bueno Ya casi vamos Vamos a continuar Para que termines De contarme esa historia Estamos en Conversarte Se nos va La primera parte Vamos a un corte Ya regresamos Con más Hoy Con este excelente invitado Don Roger Guevara Ya regresamos Con más En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Y excelente Son nuestros líderes UH Profesionales formados Con Visión global Metodologías activas De simulación práctica Y herramientas tecnológicas Excelencia es educar A las nuevas generaciones En la enseñanza del inglés Con novedosas tendencias Facilitando su formación Y aprendizaje En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Bueno ya estamos en la segunda parte De conversarte De este programazo Digo yo Por el invitado Que tenemos Y estamos transmitiendo El programa Desde el gran Hotel Cayuga Con Una nueva época Una nueva etapa Una nueva administración Del Hotel Cayuga Vamos a mostrarles Ahora más adelante Cómo está este hotel Para que ustedes Que viven fuera De nuestra querida Lengüeta de arena Para los que viven Fuera de Punta Arenas Pues vengan a pasar Acaba De un día para otro Un fin de semana Que vengan con su familia Con su pareja A disfrutar A descansar En Punta Arenas En el maravilloso Hotel Cayuga Aquí van a estar Los teléfonos Para que se informen Más adelante Bien Vamos a continuar Entonces Roger Creías En Santa Claus Hasta los 12 años Yo recuerdo Que a los 12 años Ya cuando era más adulto Le pedía a Santa Claus Un reloj Y mi papá Como entonces Siempre decían A los muchachos Me lo compró de juguete Y yo creí Que era de verdad Lo ponía como si fuera De verdad Pero esa nota triste Que me querés Que me preguntaste Es que te conté primero Más bien una más bonita Ese primer año En que mi papá Llega Y empieza a trabajar En esa finca Con mis hermanos mayores Yo tenía 8 años de edad Llega Navidad Y no había Santa Claus No iba a pasar Y no pasó Por Nuestra casa Habíamos De 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 juguete Creo que éramos 6 O 7 Incluida mi hermana Que hoy en día Es la que hace Pareja conmigo Cuando llegamos A visitarlo todos Que si no llegamos Nos dicen que no llega La fiesta Y era mañana Todo el mundo Buscando En la En la almohada No puede ser Buscando en la almohada Y no había Y cuando uno se va Yo me levanto Y Y Y voy a decirle a mi papá Que San Nicolás No pasó por la casa Uf Mi papá Estaba llorando Ese macho Ese hombre Machista Como yo digo Estaba llorando Él sabía que los niños Iban a despertar Buscando juguetes Y no había juguetes Eso te dejó marcado Eso me marcó Pero no me marca De una manera Yo Yo No sé si es que tengo algo A mi no me marca nada Tal vez ahorita Pues me conmuevo Si Por 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 ver esa 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 Lo digo Porque tenías Una figura paterna De una manera Te programaron Para verlo De una manera Y ese 25 de diciembre En la mañana Pasa eso Y yo Yo recuerdo Carlos Mi papá estaba En una hamaca Y yo no sé Porque yo creo Que eso a mi Me Me marcó Con mis viejos Desde entonces Yo siempre fui Muy apegado a ellos No es que mis hermanos No lo hayan sido Claro Yo me fui Y recuerdo Que me metí así En medio de las piernas Puse los brazos acá Y agaché la cabeza Llorando con él Y entendí Que él estaba sufriendo Porque Santa Claus No había pasado No entendí Que era porque No había plata No había plata Para comprarlo Claro Y recuerdo Que alguien llegó De los vecinos Que recién hacía Nosotros llegamos A esa finca En el mes de noviembre Y en diciembre Ustedes no teníamos Todavía vecindario Vecinos cerca Era largo Pero alguien pasó Y vio Y el día anterior La municipalidad De Golfito Pero es que nosotros Vivíamos en el límite De los dos cantones Habían traído juguetes Al pueblo Donde yo Me tuvo que sacar Mi escuela Alguien dijo Y llamaron No sé de qué manera Y habían sobrado Unos carritos Y unas muñequitas Para mi hermanita Que suele ser una hermana La otra ya era mayor Y llegaron Con una bolsa De juguetes De carritos De esos que son De colección De metal Llevaron las tiras Y nos dieron Me parece ver La felicidad De mis hermanos menores Y mía Haciendo carreteras En el polvo Echando competencia Con los carros Fue algo Increíble ¿Qué hizo tu papá? Mi papá Yo recuerdo Que salió a conversar Con la gente Me imagino No lo vi Porque yo me enfoqué A partir de ese momento En los juguetes Pero ese recuerdo triste Que yo No me maltrata Pero si me conmueve De ver a mi papá Ese día Pero nos cambió El día Como a mediodía Llegaron Con los juguetes La muñeca Para mi hermanita menor Y todo fue diferente Y vean que cosa curiosa De mis hermanos Ninguno se acuerda de eso Ninguno Ninguno lo recuerda Ninguno lo recuerda Solo mi papá Y yo Y tu persona Mi papá Y yo Estamos viendo Que Roger Es bastante emocional Muy 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 sentimental Demasiado Verdad Y yo creo que también Tiene una historia Que contar Es muy Muy difícil Entender Tal vez nosotros Como adultos Hemos pasado Por todo eso Es cierto Pero Roger Tiene muy metido También Que Yo no se la edad Roger Pero te enamoraste Chiquito Infante Siendo un niño Te enamoraste Te quedaste Perdidamente Enamorado ¿Se puede contar Sí Claro Por eso le decía Al principio Que yo Yo cuando veo Los niños Y cuando yo veo Una mamá Que un niño se cae Y lo levanta Gritándole Regañándole Y yo hay veces Le he llamado la atención A una mamá Antes de contarte Eso te digo Lo siguiente Cuando lo veo Que es que Levántese Y que le dan Una nalgada A un niño De 4 o 5 años O menos Y yo voy Y le agarro al niñito Y lo levanto Lo he hecho varias veces Con mamá Y le digo ¿Cuál es el problema Este niño Que no nació Teniendo 18 años Porque si él tuviera 18 años Le digo Te lo he dicho A la madre Ese niño No haría lo que hizo Me duele Cuando yo veo Que lo castigan Porque yo me acuerdo De mi infancia Claro Yo me acuerdo Que yo sufrí Por ver a mi papá llorar Yo sufrí Cuando había veces Que no había que comer En la mañana O alguna hora determinada Viví momentos lindos Cuando entré a la escuela Yo entré a la escuela A la edad de 6 años Entré a la escuela Y este Marius se llamaba La niña ¿Qué pasó? A ver No, no Simplemente Yo En mi forma de ser Ella era muy 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 linda Y muy Cuando digo linda Para conmigo No sé cómo decirlo No es que estoy diciendo Que ella estaba Enamorada de mí Yo sí Yo sí me acuerdo Me acuerdo Con los que edad Tenía 6, 7 años 7 años Yo recuerdo Que cuando yo iba Para la escuela En aquel entonces No existían esos Que ahora se ponen Los niños O los muchachos Esas merulas En la cabeza Para que el pelo Les quede Yo me ponía aceite De aguacate Y a veces Me ponía tanto Para que el pelo Si me aplastaba Que cuando calentaba El sol me chorrea Porque yo recuerdo Que para poderme ver En un espejo Que tenía mi mamá Yo tenía que poner Un banco Porque yo quería Verme lindo Por eso Para la niña Para la niña Para la maestra No, no, no Para una niña Compañera De escuela Ah, una niña Compañera de escuela No la maestra Yo nunca me enamoré De una maestra Ah, caray Era una niña Una compañera De escuela Muy linda La niña ¿Cómo se llamaba? Marjorie Marjorie Y yo recuerdo Que me cuidaba Que los pantaloncitos Cortos Porque era corto Fueran bien bonitos Papá Claro Recuerdo Oiga Las camisas Yo no sé Si usted conoció eso Que antes El azúcar El arroz Venían en unos En unos Sacos de manta Sí, claro De manta Mi mamá En el comisariato En la compañía Bananera Y después En las pulperías Los compraba Ni me acuerdo El precio Que se los vendían Y ella A punta de cloro Y no sé qué A un azul Cuadrito que había Los dejaba Blancos Blancos Y después Íbamos donde La costurera Que nos hicieras camisas Una costurera fina Recuerdo que había uno De los sacos esos De los sacos esos De manta Pero era que era Manta, manta Había una marca Que traía En hilos Azul, blanco Y rojo La bandera Y yo peleaba Con la costurera Para que esos hilos Me quedaran aquí Al frente Carlos, por eso le digo Son historias Que no volverán Sí Y cuando teníamos Que ir estrenando eso Me puse zapato Hasta que me gradué De sexto grado Todo el tiempo Viajábamos Tres kilómetros En una carretera Que en ese entonces Era de lastre Hoy es de pavimento Descalzos Y hasta que me gradué De sexto grado Mi papá Me compró zapatos Que recuerdo Que cuando iba Para la graduación Con tal de que Se no me maltrataran Yo preferirme Descalzo Y los llevaba aquí Para no asociarlos Para no asociarlos ¿Cómo eras Como estudiante? Fui muy bueno Gracias a Dios Y yo tanto en la escuela Como en mi época Yo estudié Colegios Ya casado La pobreza No me permitió Estudiar en mi edad Yo fui un niño Le repito No sé si lo dije En cámaras Yo cuando entré A la escuela De seis años Sabía leer y escribir Y la tabla Me la sabía Hasta el cinco Y toda mi época Escolar Fui un niño tímido Creo que sigo siendo Una persona tímida De mi juventud Fui un poquito complejado Siempre me creí feo Hasta la fecha Yo considero que no Que por mi cara No era muy fácil Conseguir novia Si él lo dice Si él lo dice Y no Te digo lo que yo sentía Lo que eso lo sentía yo Es más Voy a decirle algo así Si yo a mis Diecisiete Dieciocho Veinticinco años Yo tuviera la autoestima mía Que hoy tengo Hubiera sido un mujeriego De primera Salir de la escuela ¿Qué pasa con Roger? Después de que sale de la escuela Me decís que por circunstancias Por diferentes circunstancias Pues no entras al colegio Es que en ese entonces El colegio era muy distante Digamos el que más quedaba Cerca era el colegio Carlos Manuel Vicente Castro En Golfito Y eran más de 40 kilómetros No había como viajar No habían autobuses Que recogieran Como hoy Que recogen a los estudiantes Pero no había nada Mi papá fue Y me inscribió Me matriculó Yo en el colegio Y supuestamente Iba a vivir con una tía No sé qué pasó con la tía Que al final dijo No Entonces no ¿Cómo sacó? Ya que me estás preguntando eso Como no puedo ir a la escuela El maestro Que también recuerdo su nombre El director de la escuela Marcos Quesada Le dijo a mi papá Que yo era un muchacho Muy inteligente Y que por qué no lo dejaba Que fuera en las tardes Y él me iba a enseñar inglés A la edad de 12 años Y como dos más Carlos yo casi prácticamente Hablaba el inglés perfectamente Yo me iba a las 2 de la tarde Entraba con él Y él se dedicó a enseñarme Al extremo que uno Uno dice Lo que es cuando usted No le da importancia A las cosas De lo que tiene Cuando llegaban Yo no sé Conoció las caravanas De buena voluntad Que venían de los Estados Unidos Bueno sí Pero ya la cola La cola Ellas llegaban a los pueblos Así Digamos como que hoy Fueran franquecianos Pero de otra manera No había la maldad Ni lo que hay hoy en día A lugares pobres Y se instalaban por una semana A brindar todos los servicios De salud Y traían ropa Y todo eso nada más Y adivinen quién era El que los atendía Claro Yo Eras el traductor de ellos En ese entonces No lo aprendí a escribir Lo aprendí a hablar Marcos se preocupó En que yo lo hablara Y para mí era cualquier cosa Cuando lo aprendí No lo aprendí 100% Estoy claro No es que aprendí a hablar En inglés 100% Pero si te la jugabas Si yo Si dominabas Bastante Un gran porcentaje De hecho Inclusive cuando estaba Trabajando acá Antes de pensionarme En la óptica A mi Mi jefa Viviana Me decía que porque yo Yo le decía Que me daba miedo Llegaban los La gente de los cruceros A la óptica Y yo los atendía Yo hablaba un poco Nunca me desboqué Le dije yo allá Porque Si usted quiere tener Yo voy a usar ese término Así Pulacho Si usted quiere Que un gringo Para usar ese término También Se desboque con usted En un lugar Donde no hay como Comunicarse Entiéndale Unas palabras En inglés Y él se deja ir Creyendo que usted Habla inglés Entonces yo no quería Pasar por eso Y entonces Usai cuando me preguntaba Les decía que lo que hablaba Era poquito Ahora Para que no Yo muchas cosas Del inglés Yo las entiendo Pero muchas Hablarlo Lo perdí Y se me cuenta Después No lo practiqué Cuando ya grande Aquí en Punta Arenas Por cierto En la empresa En la empresa Por la que yo trabajaba Me dio la oportunidad Que estudiara inglés Una hija Del fallecido Parmenio Medina La profesora Alicia No sé si la conociste Ella nos dio Inglés La compañía me dio permiso Era en la mañana Pero si yo no tenía Problemas con los compañeros De trabajo Mientras yo pudiese Dominar las dos cosas Y empecé a tener problemas Con los compañeros Y tuve que renunciar Al aprendizaje Ella me decía O sea no le cuesta El inglés No le cuesta hablarlo No le cuesta pronunciarlo No entiendo por qué Ni donde Tú le explicaba Que yo de niño De joven A los 13 años 12, 13 años Yo lo hablaba bastante Pero Y hasta la fecha Hasta el día de hoy Son dos sueños Que la vida No me ha permitido Cumplirlos No la vida Tal vez uno Es el que se pone Esa deuda Es una deuda Que tiene uno Con uno mismo Y hay que saldarla De una u otra manera Hay que saldarla Cierto Si yo Son dos sueños Que no cumplir Yo le agarro Usted una guitarra Y se la rasgo Y muchos creen Que yo sé tocar guitarra No Hay que ponerse nada más Y aprender a hablar inglés Estamos en conversarte El arte de conversar Recordarles Darle like Me gusta Like Porque estamos hablando Que ya está hablando De inglés Darle me gusta Compartir Compartir el programa En redes sociales Este programa Se está transmitiendo Todos los martes Al ser las 9 de la noche En las redes sociales De Radio Puerto TV En su canal oficial En YouTube Y en canales 8 15 y 62 De Liberty Y Liberty Go Para todo el territorio nacional Ya regresamos con más Hoy Con Roger Guevara Ya regresamos En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes son Nuestros profesionales UH Líderes en ingeniería Preparados con programas De estudio actualizados En carreras de alta demanda laboral Excelentes son Las habilidades Y competencias Que adquieren al practicar En ambientes simulados Con lo último en tecnología Excelencia es innovar Con dos carreras Únicas de actualidad En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Bueno continuamos Ya estamos en la tercera parte Que rápido Roger Tercera parte de conversarte Y es que este señor Pues Por su excelente manera De comunicarse Porque es un comunicador Un comunicador nato Pues ha hecho las cosas Muy fáciles Hablemos de los 20 años O a partir de los 20 años Resulta que a partir De los 20 años Otra vez Roger Cae Bajo Las garras De la boca A los 12 Hay una historia Ahí muy bonita Donde yo mandaba Recabos Con una piedra Un papel envuelto En una piedra Una muchacha Dejemos los días ahí Está bien Te vienes de niño Mejor dicho A los 19 años Yo Conozco una muchacha No eran adinerados Ellos de ella No eran adinerados Pero si Tenían una Una Que le digo Un modo de vida Bastante acomodado Ella estudiaba Su padre Tenía un buen trabajo En la compañía Bananera Ellos tenían una finca Cerca de la de mi papá Y ella Estaba por Graduarse de bachiller Yo lo único Que tenía era Es El sexto grado De la escuela Por esas cosas De la vida Hicimos Amistad Y me pasa Lo que casi siempre Me ha pasado A mi Yo recuerdo Y yo le reclamaba A mi primera esposa Yo nunca te Yo le decía Yo nunca te oí decir A vos que vos te enamoraste De mi Por 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 mi bonita cara Siempre Por mi forma de ser Por mi forma de tratar Una mujer Por mi forma De De ver los sentimientos Cuando descubría Mis sentimientos Y No voy a ahondar mucho En el tema Me enamore Me enamore Y para Quizás que está Para el día de hoy Pero ya no tanto Pero ya no Porque hubo Quienes lograron Quitar ese Le fue la primera vez Ya como Como un joven Me tocaron Los sentimientos Más profundos Tuve una novia En tres años Simplemente que ella Fuera Una persona muy Posesiva Si ella pudiera Ver el programa Hoy a día Donde va a dar cuenta De quien estoy hablando Fue un noviazgo Casi tóxico Podría decirlo Y ese Pero si te Te tocó Te llegó Al extremo Que le digo Que Hace aproximadamente Unos 15 años Apareció otra persona Que logró Que logró Quitar ese sentimiento De mi vida Sufrí mucho Cuando tuve Que Terminar Porque yo ahí Yo fui el que terminé Porque consideré Que era Un noviazgo Me apartó Hasta de mi familia De mis hermanos Porque ella era Demasiado celosa Tuve la oportunidad De cantar para una orquesta En ese entonces Por eso le he dicho Siempre que soy un cantante Frustrado Y cuando me condicionaron Eso Pues La cantada Se quedó de lado Y muchas cosas ¿Verdad? Muchas cosas Porque verdaderamente Me enamoré De verdad No sé No sé cómo expresarle El sentimiento No es que Es que Es lógico Porque Porque Le está costando Expresarlo Eso quiere decir Que sí Que quedó tocado Si Es la verdad En esta En esta vida Yo puedo decir Que me he enamorado Tres veces Y la primera Y la última Han sido para mí Me marcaron Para siempre Vamos a hablar Ahora De Tu primer matrimonio Vamos a hablar Porque cuando cumplís 25 años Contraés nupcias Con la madre De tus hijos La madre De mis hijos La madre De tus cuatro hijos De mis cuatro hijos Que es La señora Adelita Martínez Adita Adina Martínez Vadilla Ella es Mi primera esposa Con quien tengo Una buena relación A distancia Y ahora Hoy en día Si Ella tenía 19 años Cuando Se casaron Cuando nos Juntamos Como dicen En primera instancia Bueno Está bien Yo me casé Ya cuando Una de la menor De mis hijas Tenía Estaba recién nacida Y este De ahí nacieron Mis 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 cuatro hijos Podemos dar los nombres Si Harold El mayor Que lo digo así Él Bueno Lo reclamo Como hijo Porque lo tomé De año y medio Aunque Es tu hijo Si Es tu hijo Y lleva mis apellidos Lo reconocí Luego tengo A su Hayley Y a Katira Que viven en los Estados Unidos Dos hijas De las que yo Soy el papá Más orgulloso Que Que puede haber Y luego Y luego hay otro Hijo Que tampoco Es mi hijo Es hijo De mi hijo mayor Que nunca lo reconoció Y antes de que cumpliera Los 18 años Yo le di mis apellidos Aparece como hijo mío También Entonces Pero es tu nieto Es mi nieto Y él solo cuando Cuando estaba De niño Y él siempre me dijo Tito Pero cuando quería Cuando quería molestarme Según el que yo me enojaba Me decía Abuelo De nueve Y otra de ocho años Bueno resulta que todo termina Y en este caso Termina tu matrimonio Con tu Con tu Primera esposa Adita Martínez Vadilla Pero resulta que este señor No se queda quieto Resulta que este señor No le cierra las puertas al amor Y conoce a alguien más después La señora León Araceli ¿Y dónde cogió usted ese nombre? Ah Porque yo no quería dar nombres Usted me ha obligado a dar nombres Perdón Yo le había dicho al principio Que no quería dar nombres Ah perdón No 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 Tampoco No no es nada Malo Pero yo no quería Es que alguien me dio una información Alguien me dio una información Y bueno aquí tengo una información Sí 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 Yo no no Decía Con quien conviví Dieciséis años No Dieciséis años Maravillosos Ah bueno Eh Nos separamos Por esas cosas de la vida Tenemos una relación Magnífica Pero linda Hasta el día de hoy Como amigos ahora Perfecto Y este Sí Y por eso le hablaba De que yo me enamoré Tres veces Cuando tenía 25 años No 20 años Y es que No mejor no lo expreso Porque sé que puedo lastimar No Sentimientos Está bien Perfecto De esa primera persona De esa primera persona A la que fueron muchos Pero muchos años Por los que yo Sentimentalmente me sentí afectado Después de haber terminado Con ella Ella se casó Y después de muchos años Nos contactamos Y dichosamente Gracias a Dios Que supe manejar Mis sentimientos En ese momento Y pues Posteriormente Pues a A mi esposa Con la que viví 28 años Que eran mis hijos Y luego Pues que me divorcié Por circunstancias ¿Verdad? Que se dan en la vida Porque yo creí Que me había casado Para toda la vida Pues conocí a Araceli Viví Una época muy linda Donde puedo decir Yo espero que Si mis Hijas Oyeran Vieran el programa No se No les duela Con Escuchar lo que yo voy a decir En este momento Con ella descubrí Me descubrí a mi mismo Me permitió ser Yo Excelente Me ayudó en mi manera de ser Descubrió en mi Lo que ustedes conocen hoy De Roger ¿Verdad? El Roger que le gusta cantar Que dicen que no lo hago mal Me cambió la vida Positivamente Me levantó lo que hoy soy A esa edad De 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 la autoestima que yo hoy tengo Bueno Que dicha Que bueno que Que Haya Hecho eso En vos ¿Verdad? Que haya Haya descubierto esa Ese El verdadero yo De Roger Y es que En mis primeros 28 años Yo viví para mi familia Yo me entregué Por completo Para mis hijos Y mi primera esposa Y yo me olvidé de mí Claro Casi que en todo sentido Mis hijas dicen Hoy en día Que yo fui un super papá Bueno Yo me olvidé de mí No voy a detallar Como pero Me olvidé de mí En todos sentidos Si yo iba A un paseo Con ellos La parte que truncó Eso bonito Para mí Si ya cuando ya crecieron Fue la radio Porque yo ya no podía Andar con ellas Y cuando empezaron A andar conmigo Pero cuando ya crecieron Y fueron señoritas La radio fue un estorbo Para ellos Bueno Vamos a eso ahora entonces Y lo que te quiero decir Es eso Yo Yo me entregué Y me olvidé de mí Araceli descubrió en mí Lo que yo tenía guardado ahí De verdad En todo el sentido Ella me permitió ser Lo que yo no sabía Que tenía que guardaban Dentro de mí La persona que ustedes conocen Hoy en día Tengo entendido Ya para cambiar un poco el tema Tengo entendido Que estando en la secundaria Descubren Que Roger Guevara Le encanta la comunicación Y hubo un profesor O alguien ahí Que te marcó Fue un guía Carlos pero como Yo siempre me he sorprendido Cuando ando trabajando Para este programa suyo De como usted Descubre cosas Pero más que todo Registrales Pero eso no son registrales No, no, no Y eso no me lo contaste vos tampoco No, por eso que Por eso me extraña Ok, perfecto Ese profesor O esa persona O ese profesor guía Yo no sé que era Director del El director del Ok Entonces no soy tan perdido Ve en vos Un periodista Un comunicador Ojo Roger Es comunicador No es periodista Yo no soy periodista Igual yo tampoco Tenemos estudios Pero no No somos periodistas Y resulta Que él Hace que vos Te Enganches Te enamores De la comunicación Totalmente Te lo voy a resumir Rápidamente Porque En el colegio En aquel entonces Había Todos los actos cívicos Que se hacen con las fechas Y se pretendía Ningún director del colegio Lo había logrado en el nocturno De que los estudiantes Se quedaran en el gimnasio Donde se presentaban Actos Y pues todo lo demás Todo el mundo se escapaba Se cerraban los portones Y se brincaban acerca En un momento determinado Yo no entiendo ni por qué Ahorita sucedió eso Un profesor De español Ignacio Acosta Él decidió hacer una Una asignación De la que se le llamaban A aquel entonces Yo no sé ahora Cómo se le llamará Y nos pidió A un muchacho Y a mí Y nosotros pues Conseguimos dos más Que la asignación Era presentar Un noticiero Como si fuera Con cámaras de televisión Recuerdo que Con estereofón Hicimos las cámaras Le metimos un foco Para que nos alumbrara Como el de la radio La cuestión es que Hicimos un noticiero Muy vacilón Sacándole chistes A los compañeros Del aula Él lo vio tan bueno Que llamó al director Y nos hizo que Presentáramos la obra ¿Verdad? Y le hicimos el noticiero Y entonces el director Enrique Benavides Falleció el año pasado Por cierto Me pidió Que en los actos cívicos De ahora en adelante Yo hiciera un noticiero Junto con mi compañero Evelio Guillén Y Martín El de Martín No me acuerdo el apellido Y ¿Y alguien más ahí? Sí, de apellido Gutiérrez Ahorita no me acuerdo el nombre Eran los dos camarógrafos Y nosotros Yo era el que redactaba Las noticias Las noticias Entonces a pasar En el colegio Fueron De que en la noche Dábamos Bueno, nocturno Mi compañero Andábamos dando vuelta A ver que encontrábamos Parejas Y lo que fuera Lógicamente Cambiábamos los nombres Y yo redactaba una noticia De ello Y era Bueno Llegó el momento El primer día Sí, fue muy duro Cuando nos presentamos En el gimnasio Empezaron a silbarnos Empezaron Los otros compañeros Y Y Este Que tanto que el director Recuerdo que a uno Que era El reporto más Más mal creado Lo bajó De donde estaba Y lo paró a la par mía Y le dijo Usted puede hacer Lo que Roger está haciendo Aquí ahorita Hágalo Y que los compañeros Lo valoren Y no pudo Lógicamente Máximo Que era una reprimenda ¿Verdad? Para no cansarle Con el cuento Gustó tanto Eso fue cuando yo estaba En En segundo año Del colegio Que durante el resto De mi tiempo Como estudiante Hasta que me gradué De bachiller En todos los actos Llegó a gustar Tanto Ya nadie se brincaba A la cerca Que la gente La gente se quedaba a ver La gente del pueblo La gente del pueblo No puede ser Subían a ver Los actos cívicos Que hacíamos Por ver el noticiero Que nosotros hacíamos Años después Don Enrique Te encuentra Transmitiendo Vos un partido De fútbol Yo creo que eso Si te lo conté Yo Si Eso si No Me encontró En este restaurante Punta Arenas Beach Ok Haciendo El programa De mediodía Ok El medio Yo no lo había visto Yo estaba haciendo El programa De mediodía Para Radio Bahía Que trabajaba En ese entonces Y después de que Terminó el programa Y me salvo Y claro Para mí Imagínate Lo que significó Que me dio La oportunidad También De que Después de que Yo me gradué De bachiller Oiga De bachiller Fui profesor De ciencias De primero Segundo Y tercer año Un año Vamos a ir a un corte Porque ya se nos está Yendo el set Me dicen por ahí Y regresamos Para el final De nuestro programa Vamos a tratar De abarcar un poquito Más Acá Con nuestro compañero Roger Guevara Ya regresamos En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente En UH Contamos con el mejor hospital De simulación En la región Formamos profesionales Integrales Con calidez humana Ofrecemos más de 50 Programas actualizados Que le abren las puertas A tu talento Enseñamos con metodologías Activas Que fortalecen tu aprendizaje Lideramos en investigación Practicamos la mejora continua Y lo demostramos Con acreditaciones En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Bueno ya regresamos Estamos ya en la última parte De conversarte Del primer programa Del año De esta cuarta temporada Del año 2023 Y a ustedes Se les agradece Por la sintonía Durante estos 80 programas Casi Roger Bueno Te encontró El director Del colegio Haciendo el programa acá Convertido en todo Un radio Reportero Cuando yo Me gradué de bachiller Me 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 Quiso ayudar Y luchó Para que yo me viniera A estudiar a la universidad En aquel entonces Hoy en día Ya hay Varias universidades En la zona sur En aquel entonces No lo había Y yo le decía No Enrique Me dice Roger Estudia periodismo Tienes todo Para estudiar periodismo Y yo le dije No Y ellos Casado Con tres hijos Que voy a hacer Que va a mantener A mi familia Él me hablaba Que existían becas Yo no No le di importancia Cuando eso Yo trabajaba Para la empresa Que me trasladó A vivir aquí A Punta Arenas No sé si puedo nombrarla Claro Que es importadora Monja Una empresa A la que yo Quiero muchísimo Con la que trabajé 22 años Y no Entonces yo Me vine de la zona sur Y que se yo No sé Treinta O no sé Cuántos años después Allí en ese Restaurante Del hotel Punta Arenas Beach Ahí nos encontramos Y él llegó Y me abrazó Y me dijo Vistes Siempre Tenía la pasta Para ser periodista Enrique Yo no estudié Periodismo Pero lo que haces Es lo que hace Un periodista Me dijo él Y como me llena De orgullo Verte haciendo Lo que haces Porque siempre Supe que tenía La capacidad Para hacerlo Treinta y cuatro Años de comunicación ¿Te arrepentís De no haber estudiado Periodismo? No No me arrepiento Después de todo Lo que ha vivido Carlos Y que me han dicho Porque a mí me lo han Preguntado muchas veces Porque aprendí algo Y tal vez le voy a caer mal A algún periodista Esto se traje Carlos Lo que usted hace Se traje Me ha tocado En algunas oportunidades En este trabajo En eso De la comunicación Hay veces uno Compite por la primicia Compite por una entrevista Por muchas cosas Y me enorgullece Y no lo digo así Como vanagloriando No sé cómo decirlo Pero me enorgullezco De mí mismo Cuando algunos Me han dado El reconocimiento De lo que hago Y cómo lo hago Y cómo hay quienes Que pasaron No sé cuántos años En la universidad No lo hacen Yo tengo una anécdota Muy linda Para mí En mi trabajo De comunicación Para los Juegos Nacionales De aquí de Punta Arenas El presidente de Costa Rica Era don Don José María Figueres Y vino a inaugurar Los Juegos En ese entonces Y yo siempre A mí siempre me ha gustado Ser Meterme A mí Como dicen popularmente En eso del trabajo No me apantallan fácilmente Que quítense Porque aquí estoy yo Que soy judangulano No, no, no Yo estoy haciendo mi trabajo Yo lo hago Y busco la manera De hacerlo de la mejor manera Recuerdo que Él bajaba en un helicóptero En el estadio Elito Pérez En la cancha Venía a la inauguración De los Juegos Nacionales Año 1995 Yo estaba abajo Nosotros estábamos transmitiéndolo En vivo En Radio Bahía Yo estaba con mi micrófono inalámbrico Esperando la noticia A ver cómo Y había un cordón de policías Y unos guardaespaldas Del presidente de la república Ahí esperando que él bajara ¿Verdad? O sea Ya se había dicho Que nadie podía llegar En el estadio del presidente ¿Y qué pasó, Roger? Yo estoy Había en recuerdo Dos mambulones En la entrada Para los camerinos Y yo estoy con el micrófono Y en el momento En que se abre la puerta Del helicóptero Y don José Figueres sale Yo me les voy por debajo Donde ellos tenían los brazos Y me fui corriendo A entrevistar Al presidente de la república Y detrás mío Iban dos gorilas Cuando yo llego A la puerta Donde él se baja Y me van a agarrar Él me pone la mano En el hombro Y fui intocable Él me puso No le dijo nada A ellos No le dijo Déjelo, no Y yo lo entrevisté Porque fue lo único que hice Desde ahí Hasta la entrada A subir a la grada Para mí es mi mejor Anécdota Como comunicador Claro Para mí es mi mejor Como comunicador Porque todo el mundo Tanto los periodistas Que venían de la meseta central Y todos los comunicadores Que ahí estaban Se quedaron todos esperando Y yo me escapé Y así tengo muchas anécdotas En Liberia Cuando Liberia campeonizó Que estábamos allá Algo parecido En fin Porque siempre me ha gustado Llevar eso Llevar lo mejor Meterme No quedarme allí esperando Ahí es donde yo Ahí sí Le voy a ser sincero El trabajo de comunicador Es lo único que yo creo Que a mí Que donde yo logré dominar Ese miedo Esa persona Tímida Esa timidez Esa introversión Es esto Lo que hago hoy en día Lo que me hace a mí Sentirme grande Internamente yo No jugando de vivo No, no, no Grande Realizado Realizado Que preferís Porque ya casi nos vamos Radio O televisión Es que Como le digo Si usted me pones Radio Radio Hiciste Durante treinta y pico de años Pero Ya Es momento De que Lo que hacemos Los que hacemos Esto acá en Punta Arenas Cambiemos el chip Y hoy Estás haciendo televisión Ya prácticamente Lo que llamamos Radio digital Y televisión Pero ya es televisión O sea Ya hay un espíritu diferente Ya hay Además de la voz Que es únicamente la radio Hay voz Y hay apariencia Voz e imagen E imagen Que prefiere Roger Radio Como radio O televisión Como televisión Me gusta la radio Toda la vida Y me gusta Porque para mí Alguien le escuché Esa frase No sé quién Y yo la tengo muy grabada La radio es imaginación En la radio Usted transmite Usted hace ver a la gente Con sus Palabra Lo que usted está viendo Y la gente Yo aprendí que la gente Vive En la radio Radio Que ya está pasando Podemos decirlo así En gran manera Lo que usted quiera contarle La gente se lo imagina Se imagina todo Y eso es historia Ustedes en radio Son contadores de historia Exactamente Para mí la radio Es imaginación Me encanta ahora La televisión En la forma en que lo hacemos Nosotros Y le soy franco Me gusta más Que la propia Televisión Televisión Porque nosotros Le llevamos también A la gente El sentimiento La televisión Se basa muchas veces En cosas Muy superfluas Nosotros Los de piso de tierra Comunicamos las cosas Con sentimiento ¿Qué mayor independencia? Quizá No sé Yo no sé cómo decirlo Carlos Porque le voy a poner un ejemplo Cuando nosotros transmitimos Algún programa Voy a poner el ejemplo Y aquí está mi compañera Que está manejando ahorita Los controles Las cámaras Las super De todo ahorita aquí Superglades Nos pasó en Palmares El canal de televisión No voy a decir cuál Estaba transmitiendo Y nosotros también Y recibimos los comentarios Que uno lo llenan tanto Porque nosotros nos abocamos A lo que estamos haciendo No vamos allá Los chistes los contamos Entre nosotros En la misma transmisión Molestándonos entre nosotros No llevamos personas A contar chistes Entonces nos decían Es que ustedes se meten En lo que están haciendo Realmente Eso lo dijo la gente De la radio La gente De la televisión No No La gente que hace comentarios Los que pone comentarios En la vía Nosotros transmitimos Un partido de fútbol Y nuestro compañero Marcos Gómez Nicoya Lo narra con sentimiento Transmite con sentimiento Muy diferente A lo que se transmite Un partido A través de la televisión Roger Tenemos que irnos Ha sido un gusto Ha sido un honor Ha sido un placer Y no es paja Es verdad Es real Haber tenido Al padrino De conversarte De esta cuarta temporada Porque así es Es que el primer invitado Es el padrino El padrino De conversarte De este año Carlos mira De verdad Y lo disfruté Yo lo disfruté Hay una frase Que yo aprendí Aunque hay veces Me desespero Muchas veces Los tiempos son de Dios Yo soy una persona Muy creyente Demasiado Creo demasiado En Dios Mi sentimiento Creo que se los debo A él La forma de ser La forma De ser como soy Yo no tengo enemigos Yo lucho Por caerle bien A la gente Por darme por entero A la gente Y este Son Son Como le digo Son Son vivencias Que Que uno Que uno tiene En esta vida Y Y logra Transmitirla Yo ahorita Digamos que estoy aquí A la par tuya No sé No sé cómo expresarle Yo no creí Que yo iba a estar En este programa Porque Usted sabe que tenemos Rato de planearlo No creí que iba a estar Viviéndolo Como lo he vivido Carlos Si Lo viviste De una manera Integral Quizás Muchas gracias Te lo agradezco Muchísimo De verdad A vos Un placer Muchas bendiciones Para este 2023 Creo que Vamos por el camino Yo creo que si Vamos porque formamos Un equipo también Gracias Y a ustedes Muchas gracias De igual manera Como lo he dicho En estos cuatro años Este ha sido Conversarte El arte de conversar Nos vemos el próximo martes Al ser las nueve de la noche En los canales oficiales De Radio Puerto TV En Facebook En Youtube Y de igual manera En Canal 8 15 Y 62 De Liberty Y Liberty Go Para todo el territorio nacional Un servidor de ustedes Se despide Carlos Martínez Un abrazo Y los bendiga Chao Los bendiga ¡Gracias!